Y con este tema comenzamos esta edición central de Visión 7, tiene que ver con lo sucedido en las últimas horas en la provincia de Entre Ríos, básicamente, en la ciudad de Guayaguaychú, allí la Convención de la Unión Cívica Radical, y a partir de esta convención, este acuerdo con el PRO. Así es, un acuerdo que ya ha recibido críticas por parte del mismo radicalismo, en algunos casos señalan que es una derechización justamente de esta fuerza política, y también del oficialismo. No quise ser nunca vice de nadie, ni quiero ser vice de nadie. Lo que no tiene explicación es que solamente convoquemos a un partido político que además no tiene nada que ver con nosotros. Y me niego a eso porque lo que está en juego en esta definición es la soberanía política de la Unión Cívica Radical. Yo también banqué con mi cuero a los que se sacaron fotos con Sergio Massa. Los banqué con mi cuero. Ahora los van a tratar bien, pero dentro de dos años van por los concejales y dentro de cuatro van a ir por los intendentes, no tengan ninguna duda. El PRO y Mauricio Macri se asientan en nuestro mismo electorado y que el objetivo que ellos tienen es sustituir a la Unión Cívica Radical. Podremos estar más abajo, más arriba, pero vamos a competir por la presidencia de la nación. Me van a acompañar ustedes y me van a acompañar todos ustedes y vamos a levantar el partido y vamos a ganar, y vamos a ganar. Luego de imponerse en la convención de la Unión Cívica Radical que se realizó el sábado en Gualeguaychú, el centenario partido se encamina a disputar las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, con Mauricio Macri del PRO y Elisa Carrió de la coalición cívica. Para algunos radicales la decisión implica un giro hacia la derecha del partido. Para Ernesto Sanz, el precandidato presidencial de la UCR, se trata de ganar las internas y posicionar la identidad partidaria en la cabeza de la fórmula. La verdad es que vamos a ir a competir en la primaria y yo quiero ganarle a Macri y voy a ir a competir por la candidatura presidencial y voy a defender en esa candidatura mi identidad partidaria, mis valores, lo que yo he hecho en todos estos años y lo que he representado en estos años y lo que quiero para la Argentina que viene. Desde varios sectores internos del radicalismo interpretan que la participación en una interna con Macri revela claramente la derechización de la conducción partidaria. La primera vez que el radicalismo va de furgón de cola de la derecha. Nosotros ya lamentablemente habíamos hecho acuerdos tácticos con la derecha como fue el caso de la alianza con Denarváez en el 2011, pero era desde otro lugar. Yo en ese momento y nosotros en ese momento estábamos en contra también de ese acuerdo, pero era como más tolerable. Acá lo triste de toda esta historia es que le estamos regalando la candidatura presidencial a Mauricio Macri y cuando vos en un país como el nuestro, tan presidencialista, le regalás esa candidatura casi te diría que te subordinás políticamente a lo peor de la derecha conservadora y más reaccionaria de la Argentina, que es el PRO. Otro dirigente con fuertes críticas al acuerdo con el PRO es el senador Nito Artaza. Parece que es un error histórico que no tiene sustento en el tiempo, no tiene sustento ideológico. Ahí se ganaron en votos por error de muchos dirigentes históricos del radicalismo, pero se perdieron la discusión política. Ahí estaban los jóvenes afuera gritando no a un acuerdo con la derecha y los dirigentes más grandes equivocándose y saliendo después en patrullero por otra puerta. La convención se baja, lo primero que se hace es que se baja a quien le podría hacer un obstáculo a Mauricio Macri que es Julio Cobos. Fue absolutamente deliberado, es un error que no tiene sustento en el tiempo, por eso se va a producir una ruptura seguramente. La derechización de la UCR, producto de este acuerdo con el macrismo, fue también criticada desde el gobierno. Ese radicalismo que fue dando muestras de ser progresista y que se incorpora a la internacional socialista, me encantaría ver cómo se sienta a esa mesa que se sentaba Raúl Alfonsín y que yo he tenido oportunidad de hablar en San Pablo en representación de Néstor Kirchner ante semejante pesos pesados del mundo en términos del socialismo, yo lo hablé con mucho respeto desde el peronismo, cómo hoy se exhiben haciendo este entente con lo más rancio de la derecha argentina que representan los derechos o los criterios más antipopulares que rechazan los derechos del hombre y la mujer como un día a pie. A mí me encantaría saber cómo lo van a explicar. Por supuesto que yo soy candidata a presidente. Una de las integrantes de la alianza UCR Pro, coalición cívica, Elisa Carrió, dijo que está muy contenta por el resultado de la convención radical. La precandidata presidencial sostuvo que acá ganó la política, no ganó el establishment, ni masa, ni el gobierno, ni Scioli, ni nadie. Y agregó, ahora el pueblo tiene la verdad, pero también la enorme responsabilidad a quien le otorga el liderazgo de la conducción. En tanto, De la Rúa apoyó la alianza del radicalismo con el PRO, consultado sobre cuáles son las similitudes o diferencias que cree que hay entre esta nueva alianza entre el PRO y el radicalismo, con la que él mismo protagonizó en el año 99, De la Rúa explicó que solo es un problema de nombres. En definitiva, es una conjunción de fuerzas que se da en un tiempo o en otro y que en la Argentina se ha hecho histórica y permanente. Para el dirigente radical, la decisión tomada por la convención el fin de semana no representa ni una ruptura, ni siquiera un doblez para la unión cívica radical. Bueno, comenzamos a analizar este acuerdo electoral sellado en las últimas horas. Luis Bruchstein, el tema ya lo habías adelantado. Luis, tu primera visión sobre lo sucedido en Guayleguaychú y lo que podría llegar a pasar justamente con esta nueva alianza. Bueno, yo por lo menos lo que veía en Guayleguaychú cuando se hablaban los dirigentes radicales era que estaban todos muy presionados, primero por la forma en que la alianza que ellos originalmente se habían planteado, que estaba en el FAPUNEN, se había ido deshilachando y iban creciendo las otras candidaturas. Y eso lo ponía al radicalismo en un lugar difícil. El voto radical, lo que terminan haciendo los dirigentes radicales ahí en la convención es seguir al voto radical que ya se fue hacia Macri en las elecciones anteriores. Una parte se fue a Masa, Sergio Masa, en la provincia de Buenos Aires y seguramente va a haber un proceso de retorno hacia la figura de Macri porque en la elección anterior Macri no fue candidato. Después hay situaciones donde también el radicalismo está haciendo acuerdos para tratar de mantener, aunque sea una fuerza legislativa, sobrevivir con una presencia legislativa. Hay distritos donde se crean contradicciones importantes, como Santa Fe, donde el radicalismo va a hacer oposición a Macri y ya los dirigentes de Santa Fe han dicho que eso no lo van a cambiar. Otros distritos que han hecho acuerdos con Masa, como en Jujuy y en Tucumán, también han dicho que no van a respetar lo que decidió la convención. Recién estábamos escuchando. O sea, pero yo creo que el grueso del voto radical ya tomó esa decisión antes de esta convención y es lo que fue apareciendo en las encuestas con el crecimiento de la figura de Macri, que es un crecimiento que lo coloca entre los presidenciables junto con Scioli. No hay una cifra nueva a partir de esta definición. Son las mismas cifras que antes, pero la decisión radical le da un entorno más positivo. También está con nosotros Ignacio Ramírez. Ignacio es sociólogo, director de la empresa Ibarómetro, de encuestas. Buenas noches, bienvenido Ignacio. ¿Cuál te parece que es la consecuencia más inmediata adentro del partido y fuera del partido a partir de este acuerdo? A mí me parece que si bien en estas horas el tratamiento de esta noticia fue en clave de causa, digamos. ¿Cuáles son los efectos que va a provocar sobre el escenario político? Me parece que hay que pensar lo que ha sucedido en Guadalajara como una consecuencia, como el desenlace. Es decir, no me parece una noticia extemporánea, como dicen, en un rayo en un cielo estrellado. Parece que es el resultado de una serie de tendencias que se venían dando en el hemisferio opositor de la opinión pública. ¿Cuál es? Bueno, cierto crecimiento del PRO. El declive de las dos expresiones emergentes de las últimas elecciones de 2013. Recordemos que por entonces los pronósticos más alentadores apuntaban hacia el desempeño que podrían tener el masismo, que viene transitando cierto declive. Y por otra parte, el Frente Amplio UNEN, que como decía Luis, se venía deshilachando. Es decir, se venían esbozando un conjunto de señales que permitían anunciar esta confluencia, digamos, de algunos sectores de la oposición detrás de la figura de Mauricio Macri. Por otra parte, el PRO viene recorriendo desde hace un tiempo también con cierto éxito parcial, un corrimiento hacia el centro. Me parece que hay una apuesta ahí que es electoral, pero también que es sociológica. ¿Te parece que Reutemann sería la pata peronista en ese caso? Probablemente la pata peronista. El PRO, digamos, tiene algunos activos, algunas virtudes, y también ausencias, déficit, que intenta reparar con algunas incorporaciones. Probablemente la incorporación de Lole Reutemann tenga como intencionalidad subyacente proyectar algo de gobernabilidad, digamos, y un componente federal, no únicamente peronista. Me parece que no es programática la incorporación. Me parece que claramente el peronismo se ubica en el hemisferio oficialista de la opinión pública. Y me parece que el PRO, decía, viene recorriendo cierto, desde el punto de vista discursivo, corrimiento hacia el centro, en un intento electoral, pero también político y sociológico, de ser la expresión, como lo ha sido históricamente el radicalismo, la expresión política de los sectores de la clase media no peronista. Ignacio, esta pregunta también para Luis. ¿Qué crees que le aporta el radicalismo a Mauricio Macri? ¿Solamente votos y nada más que votos, o le aporta otras cosas? No, a mí me parece que... A ver, antes, porque ahora se enfatiza las identidades partidarias que podrían convivir en el universo opositor. Me parece que la política argentina, a sus algunos años, tiene como eje organizador las posiciones respecto al proyecto político en curso y vigente. Es decir, la sociedad está segmentada, digamos, o dividida en función de sus deseos y sus perspectivas y aspiraciones respecto a la continuidad o al cambio del gobierno, digamos, del oficialismo. Y en ese sentido, no resulta tampoco sorpresivo que se vayan sintetizando, digamos, de un lado y del otro, que vayan confluyendo, ya que la motivación principal del votante opositor es la del cambio, que vaya confluyendo en el candidato, espacio o instrumento que consideren más eficaz a la hora de apalancar ese cambio. Me parece que las identidades partidarias en el universo opositor están por el momento en un segundo plano. Aunque, como el Frente Amplio UNEN, el destino que ha tenido el Frente Amplio UNEN, es un ejemplo muy elocuente de las dificultades que tienen algunos espacios para ser más que la suma de las partes. Es decir, para armonizar, sin que haya contradicciones o fisuras, la convivencia de procedencias distintas, digamos. Que en este caso, no son dos, son tres, digamos, ¿no? Sanz, Carrió y Macri. De cara a las PASO, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puede combinar eso? ¿Quién se podría bajar? ¿Quién podría ir? ¿En qué cargo? ¿En ese trío? ¿En ese trío? No, yo creo que no se va a bajar nadie porque los tres tienen que justificar estas medidas que han tomado, ¿no? Que es esta unificación y tienen que ofrecer una opción para la gente que los va a seguir. Pero creo que el voto ya está definido por Macri. O sea, creo que el candidato más instalado de los tres es Macri. Y respecto a lo que decía Ignacio recién, no solamente las identidades partidarias se van desdibujando, sino también los programas, porque no se ha hablado de acuerdos. Fíjense ustedes que cuando Sanz habla del acuerdo con Macri, en sus discursos, habla, vamos a ganar, vamos... Pero no dice qué van a hacer. O sea, no hay una propuesta programática. El Frente Amplio, progresista, el UNED, fue un intento de hacer una propuesta programática, ¿no? Y no funcionó, como oposición. Y el único programa político concreto que está en el escenario político es el del gobierno. Y todo esto que está circulando alrededor, ustedes fíjense que en ningún momento se habla de ninguna medida. ¿De qué van a hacer? Hay medidas dispersas, sueltas por ahí. Endeudarse. Aprovechar la posibilidad de endeudarse, lo cual significa pagar, arreglar con los fondos buitres, porque si no, no hay... Y es lo mismo que atraer inversiones externas. Hay que hacer esas dos cosas. También se habló de bajar las retenciones, de eliminar las retenciones. Hay algunos datos sueltos, por ejemplo, que se han pronunciado en este acuerdo, que apuntan en ese sentido. Son datos que se oponen a cualquier política social, porque los fondos para las políticas sociales provienen justamente de estos flancos. Pero yo creo que lo más importante es eso. Hay como programas subyacentes, pero que no están formulados, no están puestos sobre la mesa, y lo que hay son posicionamientos, como decía Ignacio, con relación al único proyecto político visible. No es que sea el único que exista, porque existen otros proyectos. Pero el único que está explicitado, que es el del gobierno, que además no puede hacer otra cosa, porque es el que está gobernando, entonces está expuesto toda su propuesta públicamente. Bueno, tanto Ibarómetro como el resto de las consultoras, por supuesto, ya están trabajando en las primeras encuestas. Los resultados, Ignacio, corregime si me equivoco, estarán en 48, 72 horas, a más tardar. ¿Se puede develar alguna de las preguntas de esta encuesta? Es decir, el grado de aceptación, por supuesto, de este acuerdo debe ser una de las preguntas. Seguramente, pero me parece como efecto, digamos, otro de los efectos, que ahí sí puede ser pensada como una causa, el resultado de la convención, es que la oferta electoral empieza a tener contornos más definidos, digamos, porque hasta este momento, lo que venían recogiendo las encuestas y las mediciones de intención de voto, eran sobre escenarios construidos con un nivel de especulación y conjeturas muy alto. Sí, eran hipótesis. Eran hipótesis de trabajo, por supuesto, basadas y apoyadas muchas veces en tendencias y preferencias que se venían monitoreando en la opinión pública. Pero lo que sí me parece que impone, digamos, sobre el universo de la dirigencia opositora, una oportunidad y un desafío, que es que en los últimos años lo que hemos visto, digamos, es que hay un sector de la opinión pública, encolumnado en un deseo, digamos, que tiene una adhesión emocional, y ideológico, programática, una identificación muy fuerte con el gobierno nacional, y en el universo de la sociedad, digamos, opositor, estaba muy tenido de desconfianza, de nihilismo, de una ausencia de representación política, muchas veces se desagotaba en forma de malestar callejero. Bueno, ahora estos sectores, que empiezan a configurar una alternativa política, tienen el desafío de procesar, digamos, y de traducir políticamente las aspiraciones del sector de los argentinos, que se pronuncia en favor de un cambio, digamos. Pero para eso es necesario que ese sector de la sociedad identifique alguna credencial de gobernabilidad, de consistencia, digamos, y de coherencia interna, más allá de las diferencias que tienen estos sectores. Ignacio, muchísimas gracias. Luis, lo mismo.